Hola, estamos aquí con Cristina, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Qué más? Cabrera Bambini. ¿Y de qué colegio eres? En... Llegado y Llorca. ¿Llegado y Llorca, no? Sí, Llorca. ¿Que estás dónde? ¿En Vicar? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Ocho, ¿no? Entonces tu categoría es Prebenjamín. Sí. Muy bien. ¿Y este año has jugado muchos torneos? Sí. ¿Cuántos? Sí. ¿Siete torneos? Sí. ¿Y cuántos? ¿Ha ganado alguno? Sí. ¿Cuál? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos torneos ha ganado? Sí. ¿Cinco torneos? Sí. O sea, ha ganado muchos, ¿no? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tú crees que ha aprendido mucho este año? Sí. ¿Por qué? Porque, porque soy rata. ¿Eh? Porque el juego es... ¿Y antes se había jugado tanto a la jadera? Eh, no tanto. ¿Y cómo ha aprendido tanto? Eh, porque yo he dado clases. Ah, ¿qué das clases? ¿Con quién das clases? Eh, con Javi, ¿no? Ah, muy bien. ¿Tu padre te enseña? Sí. ¿Qué te enseña? Por, eh, que se... Quiero que las personas se mueven, las piezas... ¿Y te gusta mucho jugar con tu padre? Sí. ¿Y con tu hermano? Sí. ¿Con quién te gusta más jugar? ¿De todo? Con mi hermano. ¿Con tu hermano? ¿Por qué le ganas? ¿Y tú le engañas, o no? No. ¿No? Me he enterado que eres un poco tramposilla, ¿es verdad? ¿Un poco? Sí. ¿Por qué? Porque te gusta mucho ganar. Sí. Eso está bien, que te guste mucho ganar, pero la trampa hay que dejarla un poco aparte, ¿no? Sí. Vale. ¿Y sabes ya apuntar? Sí. Y... Aparte de saber apuntar, controlar los tiempos del reloj. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué se lo contacta así? Dime algo más. Pues sí, porque es muy fácil. ¿Es muy fácil? Sí. Muy bien. ¿Y este año sabes que vas a jugar campeonato de España? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En junio. No me acuerdo. Bueno, en junio, ¿no? Sí. ¿Y tienes ganas de jugarlo? Sí. ¿Y crees que vas a ganar? Sí. ¿Sí? ¿Va a ganar? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que eres la mejor? No. ¿Pero por qué crees que vas a ganar? Porque sí. ¿Porque sí? Sí. ¿No crees que por ahí en toda España hay gente mejor que tú? Sí. ¿Entonces? Pero puedes. Pero puedes ganar, ¿no? Sí. Bueno, eso está bien. ¿Y en el colegio qué es la asignatura que más te gusta? El lenguaje y matemáticas. ¿Lenguaje y matemáticas? ¿Las matemáticas por qué? Me matemáticas porque me gustan las tablas, las tablas, las tablas, las tablas y las tablas. Ah, muy bien. ¿Y en el colegio jugáis torneos? Sí. ¿Sí? Cuéntame algo sobre los torneos. Eh, un torneos, que jugué, que gané todo. ¿Ganaste todo? Sí. Entonces, ¿y en Vicar eres ya una campeona? Sí. ¿Quiénes son mejores, los de Vicar o los niños de roqueta? Las de roqueta. ¿Por qué? ¿Crees que son mejores? Eh, porque han entrenado más. ¿Han entrenado más? Sí. ¿Tú crees que aquí hacen un buen entrenamiento? Sí. ¿Tú para entrenar, qué te gustaría hacer más aparte de lo que haces ahora mismo? Eh, pues jugar más. ¿Sí? Sí. ¿Y en el verano vas a seguir jugando? No he entrenado así, no he dicho que me gustaba. Te gustaría seguir jugando, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tiene algo más que decir a la gente del club de roqueta? Sí, que se lo pasen bien y que se divierten de bajarle. Vale, pues muchas gracias, Cristina. Adiós. Adiós. Adiós.